Se firmó convenio interinstitucional entre el Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León y el Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje en un acto solemne en el Salón Auditorio de la Escuela de Conducción con presencia de autoridades, alumnos, docentes e invitados especiales. Jean Ricadero, rector del Instituto Tecnológico, nos da a conocer en entrevista en qué consiste este convenio. Como saben que nuestra institución día a día crece, día a día tenemos más acogida por la juventud educativa. En este nuevo semestre tenemos un ingreso de 350 nuevos estudiantes a nuestro instituto. Pero por la mañana ingresan 150 estudiantes. Como saben ustedes, funcionamos en el colegio Dr. José Ochoa León, en el cual también tiene full estudiantes, no hay aulas. Entonces por la mañana nos hemos buscado buscar una institución que nos acoja. Y don Fausto Lucio San Martín Cabrera, como buen visionario, colaborador con la juventud educativa, colaborador con este pueblo pasajeño que quiere progresar con educación de calidad y calidez, como es regentada por la CNSI, hemos llegado a un acuerdo para firmar un convenio, en el cual esta institución nos presta cinco aulas para que funcionemos normalmente por las mañanas los estudiantes en la sesión matutina. Nosotros como institución estamos prestos para colaborar con esta institución dictando cursos, seminarios de informática a todos los choferes profesionales de pasaje, a los hijos de los choferes, gratuitamente. Nosotros también como planos de docentes que tenemos habilitados por la CNSI, hemos llegado a un acuerdo que nosotros los cursos de la CNSI se los vamos a dictar gratuita para los socios y los hijos de los socios que quieran ingresar a estudiar a la CNSI. Es decir, ellos para el examen tienen que prepararse para el examen de la ENES y somos nosotros la gente habilitada, tenemos el personal docente habilitado y esa clase de cursos se la vamos a dictar gratuita a los hijos de los socios de este sindicato. Ese será nuestro afán, nuestra pretación para esta noble institución. Asimismo, el Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje, Fausto San Martín, manifestó sentirse contento y satisfecho, ya que es la primera vez que se realiza esta clase de convenios con instituciones educativas. Justamente el Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje y sus socios se sienten orgullosos al firmar hoy día el convenio con el Instituto Tecnológico José Ochoa León para darles facilidades a los aspirantes, a tecnólogos, con nuestras aulas por el tiempo de seis meses. Así mismo, nosotros facilitamos todas las instalaciones como son de mecánica, computación, todos nuestros laboratorios les ponemos a disposición. Asimismo, quiero aprovechar también, como lo dije en mi discurso, el logro. No es solamente para el sindicato, sino para toda la ciudadanía, especialmente para los socios del sindicato y sus hijos que deseen de entrar a estos cursos. No les cuesta un centavo, lo que les cuesta es poner el tiempo y a sus padres dejar la mejor herencia, la preparación. Por parte de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales de Pasaje le prestarán cinco aulas para las clases matutinas del Tecnológico y por parte del Instituto Tecnológico se darán clases para los cursos del Cenecid, para los hijos de los socios y clases de computación para los socios del sindicato de choferes profesionales de pasaje. Con esta iniciativa se pretende obtener buenos resultados para el bien de los jóvenes del Cantón. Gracias. 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 Gracias.